Los familiares del joven Edison Saavedra Pariachi, que fue encontrado muerto en una sequía en la ciudad de Caraz, llegaron a nuestra ciudad a fin de retirar su cuerpo de la morgue central. Crispín Pariachi, tío de la víctima, denunció que tres de sus vecinos serían los autores de su desaparición y asesinato, porque fueron vistos con su sobrino por última vez libando licor, y el móvil habría sido por el robo de autopartes de un vehículo. ¿Cómo se llama? Asesinado es Edison Saavedra Pariachi, él es mi sobrino, y yo me refiero que ya estamos seguros de ese asesinato que se ha muerto. Nosotros ahí lo hemos encontrado, ahí hechos en lugar, y hay tres sospechosos, y por eso nosotros necesitamos más a presión, o para los fiscales, para los jueces también, para que se puedan agarrar ya, o puedan tener ya presión preventiva, porque ahorita están andando libres. ¿Quiénes lo habrían victimado? Ellos son, los personas conocidos son. ¿Nombres? Su nombre son Jaime González, el otro sospecho es Mario González, son hermanos, y otro es Yoni Ulloa. Exigieron la captura de los implicados a fin de ser sancionados por el crimen que cometieron con su sobrino, a quien lo golpearon para dejarlo abandonado desde el pasado 25 de enero. Yoni dice, han comido mote, han tomado en la fiesta, después de tomar, después de comer mote, entra en la, ¿cómo se llama? En el chichería, que es lo que han preparado chicha en la fiesta. En este caso, lo entra, lo entra dentro de 15, a media hora, dice él, él mismo dice, él mismo dice, dice, ha salido a encontrar su carro desmantelado, o sea que sus tableros rotos, sus manijas rotos, entonces, dice, ha salido y prendió su luz, dice, ha salido de ahí, ¿quién es ese? Ah, ya, voy a preguntar a la señora, la cocinera, dice, señora, dicen que era Cachpa Cachpa, pero su nombre no sé, pero, entonces, ha preguntado a la señora, ¿has visto quién es? No, la ha dicho a la señora. Entonces, ha quedado un rato, dice, ah, ya, ha sido este cojo, ha sido Edinson Saavedra, este cojo es lo que ha hecho, entonces, tengo que seguir con mi carro. La ha ciquiteado hasta el lugar que ha encontrado el Calaveres. Entonces, él mismo dijo, el Johnny mismo dijo, yo he corrido, yo he seguido hasta el lugar, su curva de huchicho, hay un pata que casa, su curva de huchicho, hasta ahí he seguido, pero no le he alcanzado, dice, según él.